Amames 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 Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de un erotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Amame Mátame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rosa me castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amame 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 Tu cuerpo no se me quita el placer Amame Mátame 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 Lléname de tu experiencia completo Llévame Mátame 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 ¡Sabor! ¡Oye, niña! ¡Es el Dandén! Háblame con tu esperanza Quédeme, princesa, con mi inocencia Háblame con tu esperanza Oye, con solo veinte años me enamoramos Háblame con tu esperanza Háblame con tu esperanza Háblame con tu esperanza Que yo soy en ese mundo el más feliz Repítelo mejor Amame con tu esperanza Caminando por las noches te encontré Amame con tu esperanza Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu esperanza Llena mi inocencia con tu experiencia Háblame con tu esperanza Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevará un sabor a mí Nada de nadie Podrá separarnos Por toda la vida Solo Amame